Hasta el 20 de julio hay tiempo para hacer la recategorización recategorización que en caso de cambiar de categoría empieza a tener vigencia a partir del próximo mes, o sea en agosto se estaría pagando un monto diferente en el caso que se cambie de categoría si no se sigue con los montos que se venían manejando hasta ahora ¿Quiénes deben cambiarse de categoría? ¿Solamente aquellos que hayan cambiado la facturación? ¿Solamente es una cuestión de facturación o hay otros parámetros? No, por lo general en ciudades así chicas hay dos parámetros a tener en cuenta el tema ventas, que es por ahí el más importante y el que todos destacan y por el otro lado tenemos el tema compras también, digamos es un rastreo que muchas veces hace AFIP y que te recategorizan no por las ventas sino por las compras que vos tuviste ellos le agregan un margen estimativo de ganancia en base al RUR y demás y dicen bueno vos tenés que haber vendido tanto monto por eso te corresponde estar en esta categoría A veces no blanqueamos lo que vendemos pero inexorablemente tenemos que blanquear lo que compramos efectivamente un lote, una casita o una inversión en una camioneta un X exactamente eso queda todo registrado ante AFIP a veces se manejan los precios un poco para calzarlos con las facturaciones y otras veces que no se puede y bueno, esas otras veces que no se puede hace que lleven a tener que ser recategorizados de oficio como le llaman que es la recategorización que le hace AFIP Claro, no la que hacemos nosotros Exactamente, la recategorización que le hacemos nosotros es la recategorización común la de que hace AFIP es la de oficio hay que tratar de no llegar a eso De no llegar a eso porque si se llega imagino que es porque AFIP ya está habiendo situaciones anómalas Exactamente, exactamente ¿Y se puede reclamar esa recategorización de AFIP? Ellos te dan un plazo de 15 días desde que uno es notificado de la recategorización de oficio para que se haga el descargo Hay veces que se puede demostrar que AFIP está equivocado y hay veces que no y contra eso no se puede hacer nada y hay que aceptar la recategorización La mayoría de la gente no quiere estar recategorizada porque tiene que pagar más monotributo del que venía pagando Exactamente, exactamente ¿Uno puede recategorizarse si está en categoría D para la C? ¿O siempre es más, 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 más? No, no, hay casos que uno se recategoriza para abajo por decirlo de alguna manera por ejemplo, hoy en día con toda la situación esta de la pandemia que muchos locales estuvieron cerrados como se toman los últimos 12 meses de ingresos hay 3 o 4 meses que capaz que no tuvieron ingresos y eso hace que los ingresos hayan bajado con respecto a la recategorización que se hizo en enero y efectivamente va a bajar de categoría Un monotributista que factura muy bien está en la última categoría y pasa a ser responsable inscriptor ¿Puede volver a ser monotributista? Sí, ahí hay ciertas situaciones, digamos si lo pasa a FIP de oficio a responsable inscriptor tiene que estar por lo menos 3 años en el régimen de responsable inscriptor si uno se pasa por su cuenta que renuncia al monotributo no es necesario cumplir con esos 3 años sino que al año siguiente ya se puede volver a ser monotributista